Hola a todos, soy Sander, feliz sábado para todos y bueno, ya estamos muy cerquita del final de la season, hoy estamos en la cuenta habitual, la de rango 20 y bueno, hay unas cartas que han salido a medias, porque ha salido el arte, pero no ha salido el texto, lo que hace la carta En primer lugar tenemos a este señor, que está muy malogrado, que parece un capitán herido, es Rombith del pantano pequeño, de la ciénaga pequeña o algo así Es una carta plateada de Reinos del Norte, ojo, Reinos del Norte, ya sabéis, mi facción favorita, me interesa mucho lo que puede llegar a hacer Si ya el líder de los campesinos era una carta que para Reinos del Norte podría medio encajar, esta puede ser muy muy interesante Desde luego no creo que esté a nivel de Stenis como estuvo al principio de este parche, no como hasta ahora, que ahora está bien, antes estaba rotísimo Pero bueno, vamos a ver que tal, a mi me intriga, 10 de valor, parece una buena carta, es casi como otro lolo de grande ¿A poco cago una cosa medio buena? Yo creo que puede estar bastante bien, vamos a ver, pero de momento, claro, no puedo deciros nada porque no sé lo que hace Vamos con la siguiente, tengo aquí las imágenes, las voy a ir poniendo poquito a poquito Dadme unos segundos, que tengo que ir cambiando La siguiente es esta infantería nilgardiana, que tiene así como, parece una provincia, si os fijáis, parecen soldados romanos Parecen legionarios con el peto de placas, tan característico de Roma Bueno, no sé qué provincia de nilgard será esta, creo que es infantería de élite de Benendel o algo así Y bueno, es un uno, presumiblemente ágil, por supuesto Presumiblemente tiene que tener una skill muy decente Por la pinta de que tener uno de fuerza tiene pinta de ser una carta de deck thinning para soldados, por ejemplo De nilgard, como es el river scout, ¿no? Igual a freya, ¿no? Un poco esas cartas que traen otra más, que resucitan Tiene toda la pinta de, nilgard además no tiene uno de esos, sí que lo tienen otras facciones ¿Vale? Los Skoya tienen el agitador enano, que entre comillas no hace deck thinning, pero también trae enanos En monstruos vamos a tener el slicer, recordad En reinos del norte tenemos el river scout, en Skelly ya tenemos la freya y en nilgard no había nada Con lo que, creo que este podría ser esa pieza, ¿no? De herramienta que no tiene nilgard, podría ser Vale, vamos con la siguiente Doncella de batalla del clan Heimae, ¿vale? Es como las doncellas escuderas, ¿vale? De hecho, doncella escudera, de hecho, Silmaiden, doncella escudera del clan Heimae, ¿vale? No es lo mismo que del clan Dramond, que son las tres tías estas que salen una detrás de otra cuando hay daño Esta, bueno, se parece mucho a la de Brave, por cierto, es muy rollo Merida Bastante chulo el arte, está ahí matando un lobo y tal, no se sabe qué va a hacer Es un 2, tiene pinta de carta de utilidad, por supuesto Ya sabéis que las cartas con bajo valor, las bronces ahora mismo tienen una media de valor de 10, más o menos 9, entre 9 y 10 andan las bronces habituales, ¿no? Digamos, 5 y 4 daños, por ejemplo, ¿no? Esta siendo 2, el efecto tiene que estar bastante bien, de momento no se sabe Pero bueno, es lo que tenemos en Splasar, que es lo que hay Vale, y nos quedan 2, si no me equivoco Ahí está, de una sí que tengo las skills Bueno, esta es la cerveza legendaria esta Que se llama cerveza legendaria de no sé dónde O barril de cerveza legendaria de no sé dónde Y bueno, es dorada, neutral al ojo, interesante Y 4, vamos a ver, no sé si hará el mismo efecto que el festival de la cerveza Lo cual está bastante bien, que te llenaba de espuma la fila y luego te les daba bufos y tal Puede ser algo así, ¿no? Porque la han cogido tal cual La han puesto oro también, con lo que no es raro, ¿no? Que pueda tener la misma, digamos, interacción con algún retoque para que no Para que no se les vaya un poco de las manos, ¿no? Yo creo Yo creo que puede ir por esos derroteros Y nos queda esta última, Wolfsbane, ¿vale? La perdición del lobo, esta la ha presentado Pumpkin Esta sí que, sí que sabe lo que hace, lo voy a decir ahora mismo, ¿vale? Epa, no, epa, todavía no la he puesto Estaba cargando la imagen y no la había puesto, perdón, chicos Vale, esta, la perdición del lobo, el Splash Art Es, uff, bastante, uy, ¿eh? Bastante grotesquillo, la verdad Y un poquito cebao Pero bueno, la carta en sí Carta especial de oro, temporizador de 3, ¿vale? Es una carta que, desde que va al cementerio Cada turno baja 1 el contador En el momento que llega a 0 Buffa tu unidad más débil en 6 Y debilita, o sea, es decir, le daña A la unidad más fuerte del rival en 6 Es decir, un desbalanceo de 12 puntos Es una carta, eminentemente, para desangrado De segunda ronda, ¿vale? Es una carta que, sangrando, es buenísima Pero buenísima ¿Por qué? Tú en el momento que quieras dejar la ronda, ¿no? Establecida Supongamos ronda 2 Tú has ganado la primera Escenario favorable Con espía puesto, ¿vale? De manera que puedes hacer un sangrado efectivo ¿Vale? Le puedes dejar con pocas cartas Y quieres quedarte con 3 cartas, ¿vale? Por poner un ejemplo En el momento que vayas a pasar Tiras esta Pasas acto seguido Siguiente turno el contador está en 2 Siguiente turno el contador está en 1 Siguiente turno En la tercera ronda Tienes un desbalanceo a favor tuyo de 12 puntos Lo cual puede cantar muchísimo esa tercera ronda No es un poco como dejar dos equimaras Sería la... Es dejar dos equimaras Se ha cambiado de un slot de gold ¿Se puede comparar con Ceris? Sí En cierto modo se puede comparar con Ceris Pero Ceris creo que Sigue siendo algo superior por la recurrencia Y porque es carry over Que al final es más directo Esto necesita que haya algo en mesa Igualmente esta es una carta perfecta Para vayas que quieran sangrar en ronda 2 Y busquen una ronda 3 corta O sea Si existiera la baraja extinta del varón sanguinario Que sangraba mucho la ronda 2 De manera que el varón salía muy fuerte en la última ronda En Nilgard podría funcionar En muchas de estas barajas de espías Que quieren aguantar un turno con jugada de Reinfarn Y poco más Por ejemplo En plan Asire, Reinfarn Y con eso irse a última ronda O con menos infiltrador Reinfarn También suele ser una opción Y bueno La única contrapartida que le veo a la carta Es que tienes que usar un slot dorado Y no siempre es fácil encontrar un slot dorado Para algo así Y que es una carta que Si no ganas la primera ronda Es buena Pero no tan buena Porque tienes que prever El pase del contrario Para que te rente de verdad ¿No? Porque esto te renta de verdad El hecho de dejarlo tirado Para futuro Es una inversión ¿No? En puntos Si no Si la tiras para que afecte A la ronda en la que estás Son 12 puntos en una dorada Lo cual Es peor que un Geralt Con lo que Ya sabéis lo que eso significa ¿No? Es un poquito Ahí la cosa Y bueno Este es el Wolfsbane ¿Vale? La carta presentada Que es la última Que de la que tenemos Constancia Y bueno Pues de momento No tenemos No tenemos más Sí que es verdad Que faltan bastantes Por ser anunciadas las habilidades Y bueno Pues en eso estamos Igualmente Ahora después de Vuelvo a poner el overlay Y nos vemos en un par de partidas Ahora mismo chicos Así que Bueno ya estamos buscando partida Vamos con Nifgar Espías Por cierto Que me parece que es una baraja Que está muy bien Y me parece una baraja Muy interesante ahora mismo La de Emir Por supuesto No la de Calvait Al final ha demostrado ser superior Sobre todo con el Keylag Con el Keylag Que hace mucho Mucha buena interacción Este tío tiene un marco Que no tengo yo Este Uff No sé si está medio troleando Ahí con el Crack and Crate Bueno No tenemos muy buenas herramientas Contra una baraja de Great Swords No tenemos a Auques para bloquear No No íbamos a este en la baraja Íbamos a Cantarela Vanemar No tenemos emisarios ¿Verdad? Eso es muy malo Eso es terrible de hecho O sea que Vamos a quitarse un Tubini Gloar De estos Bueno tenemos a Keylag Que ya es un emisario Per se Podemos quitarnos uno de estos Y Buscar un emisario Bicobaro Tampoco está mal del todo Un infiltrador También me lo puedo quitar Y no hay emisario Hay Keylag Que bueno Tendremos que conformarnos Con Keylag Así Vale No se Malo Maloso Vale Es mal Mal negocio Vale Tengo una idea Le puedo convertir en espía Y luego pegarle un Pegarle un mochazo Con la bregada nausica De manera que No se llega a convertir Aunque creo que le va a poner El El barco Pero igualmente el barco Haría que El barco no le haría daño Este turno Tendría que tirarle algo Para hacerle daño Vamos a intentarlo Porque no Venga Hemos ganado el Conflip Todo vale Es fiesta Está acabando la temporada No me juego nada Ahora mismo Simplemente jugar Contra gente buena Fin Vamos a ver que decide A ver como reacciona Esta jugada Es interesante verlo Si pone un barco Me viene super bien De hecho Porque le voy a denegar Mucho valor Vale Pone otro Otro sacio de estos Vale Pues para luego es tarde ¿Sabes? Vale Se muere No genera el oso ¿Vale? Además no lo tiene Para resucitar en el cementerio Como oso Por lo cual está bien También Incluso lo puedo resucitar Yo en plan Ahí venga Ahora que Todos los picovaros Vamos a tirar Keila Que en tu emisario Ahora mismo Aunque es que Hacerle daño a estos Es un Oh mira Lo levanta Vale Vale Puede ser un buen momento Para meterle una Para meterle la cantarela Porque le sacamos 5 puntos De hecho tenemos un buen pass Con más 2 Lo cual está Con esto le forzamos A pasar y a ganarle la ronda Con cartas iguales Prácticamente ¿Verdad? Veamos Vale Al emisario me lo voy a quedar Que además lo necesitaba Me viene muy bien Ahí se ha ido un poco de tempo Esta baraja Ha sido una jugada Muy bajo Yo he jugado Dos jugadas De bastante alto tempo Con esto cubro la quemadura Además En caso de que tuviera un scorch Para remontar la partida Me ha salido bastante bien Y él sigue jugando Aún con el menos 2 Vale 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 Pues me he quedado con el menos 2 Ok No hay problema Ahora tengo una buena resu Con los picovaros Así que no me voy a quejar Está bastante bien Así que es verdad Que me podría tirar Eludo al rig Pero bueno Tampoco he gastado Prácticamente recursos Ni siquiera he gastado A ring farm Ahí tenemos a iris Iris viene muy bien Con los enforcers Está bastante bien Igualmente No quiero dos impera enforcers Prefiero que salgan de emisario Para que peguen más ¿Vale? Build de force está bien Vamos a ver si hace dry pass O no Es interesante verlo Si hace dry pass Directamente con una brigada Impera Creo que lo puedo cubrir Y ya está No tengo mucho más Creo que llevo a sardinilla En esta baraja Si no me equivoco Vale no Tiene uno de estos Vale En ese caso Es que lo malo Es que este contra este Es malo Porque le da valor ¿Vale? En verdad Es lo malo De Esto he dicho ¿Qué tiene de cementerio? Tiene un Tengo un picovaro Muy bueno aquí ¿Por qué no? Un oso de estos de 12 Jugada de 13 fácil Con el picovaro medic Es que este no es No es un buen target Para empezar a hacer Una cadena de ejecutores Porque le voy a generar 6 puntos En lugar de hacerle daño ¿No? Con lo que Bueno De momento tengo que jugar Un poco alrededor de ello Lo que quiero es mantener Mi ventaja de cartas Igualmente De hecho ya tenemos Los puntos por encima Que es lo que estaba esperando Bueno así Seguimos sin haber gastado Las jugadas de tempo altas Con lo que de momento Estamos en una buena posición Yo creo Parece una baraja de malditos La cual Ojo Que genera muchos problemas Con los calpetes Es que es melodeador Creo que se llama esta carta Va a ver que ver Marching orders Vale una freya Eso va a levantar Un oso de 12 Imagino Si no me equivoco Ugo levanta el 8 Le pega al bicovaro No Va tira por el oso directamente Vale A ver si puedo hacer Una cadena de Una cadena de emisarios O lo que salga Vamos a ello Bueno Los impera en forces Directamente Le vamos a A canear Aquí Y aquí No tengo bicovaro Así que de momento No mato al espía Ya lo he gastado para esto Estamos en pate Aquí le hemos dado Un pass decente Ojo que va con todo el tío Vale Va a poner a Jengefred Vale Le va a pegar aquí Esto no juega de mucho tiempo Por su parte Lo cual le parece muy buena Vale Uf Uf Vaya bicho Vaya bicho Voy a tener que tirar Un emir Keilag Y a ver que podemos hacer Pone a Keilag Tira un emisario Solo un mikovaro Uf El mikovaro Tiene una buena resu El infiltrador sería No sé si es el segundo El tercero Pero el infiltrator Aquí es muy importante Yo creo Va a venir muy bien Para este tío Y pegamos Si no me equivoco Un tiro Nada más Vale Tengo un mikovaro Por ahí A la expensa Pero no tengo más emisarios Así que de momento Ah no Son dos disparos Vale Vamos a crack Y Ah vale Y este levanta a Keilag Que perfecto Podría haber entonces Levantado al mikovaro En vez del Keilag Pero creo que el Keilag Es mejor para generar Un nuevo emisario Bueno Si tiene un buen pass Aquí ahora mismo Porque bueno Igualmente tenemos Menos a Jeng Tenemos Renew Para la última ronda Espera Por cierto Disculpad que no tenga El deck track Estoy fuera de casa Me pilla Los A2 muchas veces Me pilla desubicado Y tengo que buscarme Un refugio Donde grabar el vídeo Y tengo lo justito Tengo el overlay El micrófono Y Y gracias O sea Es una cosa aquí De circunstancias Bueno Nos lo llevamos con bastante poco No imagino esta jugada De hecho Con una brigada empera Nos lo llevamos bastante bien ¿No? Sí De sobrísima Vale Bueno Estamos en una mala posición No hemos gastado doradas A ese sí que ahora mismo No quiero robar el Renew Porque sería una mala opción Pero bueno Mala será Que robemos el Renew O a Sardinilla Sería otra muy mala Vaya Bueno Esto quiere decir Que los podemos quitar Que nos haga Sardinilla Por favor Vale Reinfar Perfecto Reinfar aquí está fantástico Vale Pues tenemos bastante Tenemos aquí a Joaquim Tenemos un Un posible infiltrador Para menos Si no me equivoco Creo que llevamos tres En la baraja Ahora mismo Lo tengo un poco en duda Pero diría que llevamos tres Vale Estamos nosotros Pues puedo tirar El ejecutor de empera O Puedo directamente tirar La brigada de empera Esta baraja no tiene Demasiado remover A no ser que sea Lugos el loco Diría que no tiene nada más Y quizá ni Lugos Vamos a ver Vamos a tantear un poco A ver que tiene Obviamente antes de tirar Joaquim Tengo que tirar el Viljefort O Para que salga la La Sardinilla Y no No me tir Y que Joaquim No me traiga la Sardinilla Que es el peor pool Que puede traer Vale Obviamente Es un pool que no quieres Ni pintado Necesitamos Para esa iris Necesitamos luego Meterla en la escarcha Con Vanemar Hacerle daño Meterle a los ejecutores Empera Que por cierto Tenemos unos en lava Baraja todavía Con el Keylag Supongo Si No pinta mal la partida Tenemos una carta por encima Que va a ser esta Si no nos mata La Brigada Impera Para nosotros es fantástico Por lo que hay el Decree Eso puede ser un Lugos Efectivamente Bueno Vale Nada Se me ha cargado Es lo que hay Y a ver que descarta Por cierto Tiene el Jengue El Jengue me preocupa bastante Pero puede ser lo que Convertamos en En espía Para matarlo con menos Vamos ahí Vamos a canearle un poquito En cuanto saque el Jengue Hay que ir a por él Con todo El Jengue es la jugada Para ganar Con Sigdrift Si Solo si tiene Sigdrift Que igualmente Puede que no la haya robado Babio Wow Hola Hola chaval Babio No me lo esperaba Eh ¿Puedo tirar el Viljeforge ahora? ¿Qué me podría ser lo malo? Que me saldría Joachim Si me saldría Joachim Estoy en la B ¿Puedo tirar Rainfairn? Sale Sardinilla Tiro a Joachim Y vemos lo que sale Puede ser Puede ser Y de hecho Sardinilla Joachim Nos queda un emisario Vale Unos varos Sardinilla Uy Solo un micobaro Qué interesante Bueno Tengo aquí varias cosas Interesantes para levantar Creo que un emisario Es mejor O es mejor el oso Valor directo Tengo el Keylag todavía Para sacar el infiltrador Yo creo Vamos a tirar de oso Y le vamos a canear Aquí a Lugos Tirito con el Con el Impera Enforcer Vale Uy El Maiden Vale Eso se va a ir al carré Vale Sale la tercera Nuestros escudos Son nuestras mudallas Mira Me acaba de dar un buen objetivo Para Buildgeport Eso está bien Vamos a ver ¿Cómo puedo hacerlo ahora? Necesito sacar Con menos valor Al Jenge En caso de que lo tenga Vanemar Puede generar una escarcha De varios turnos Puede tirar también El El Digamos Lo diré Puede tirar también La sobredosis ¿Vale? Está bastante bien Con este necesitaría Un infiltrador Pero lo necesito luego Pues es un buen momento Para poner a Iris De momento Y luego buscar Como matarla La verdad Puedo poner a Vanemar Y puedo generar una escarcha Aquí De momento Ahora va a estar dando Por saco Todos los turnos A no ser que lo limpie Y una escarcha Al final No tienes mucha tendencia A limpiarla El pool de Reinfra Ya veis que ha sido buenísimo 5 y 4 9 Y 11 20 Y 12 32 Menos 5 27 ¿Vale? De pool Vale Va Jenge Esa es la clave Vale Ese va a ser el objetivo De Menos Vale Si podemos Necesitamos un infiltrador Lo cual es muy muy importante Pero también necesito tirar a Iris Nos conocemos No me acuerdo Así tiene como bloquearla Este bicho hay que matarlo Si o si Pero necesitamos que este emisario Nos traiga un infiltrador Y que Menos lo reviente Y ya está Es lo único que necesitamos O si no Bill Jeffords Que lo haga Matando a Sardinilla También puede ser una opción Vale Tira Klee Skies No Tira Rally Uh Armero Vale Eso va a ser interesante Le puede dar la armadura a Iris Sigue estando Si no me equivoco Dentro del rango De Lo diré Dentro del rango De la brigada Nausicaa Que creo que tenemos Una todavía en la baraja Si señor Podemos pullear una brigada Nausicaa Lo cual estaría muy bien también Vale Pues necesitaremos una brigada Nausicaa Vamos a ver De un momento No se tiene emisario Nuestro humilde servidor Nos toca los Impera Enforcers Necesitamos otro emisario Nuestro humilde servidor Y ya viene la brigada Nausicaa Vale Esto para Iris está bien Muere Mucho value Ah que pena que haya bufado a Sardinilla Ahora el Vilgeforce Tiene un pull peor Pero bueno Podemos tirárselo a Reinfar Que tampoco es horrible Igualmente hemos generado Una ventaja de 13 puntos Ahí va el maldito este Vale Ahora es cuestión De que Vilgeforce Saque algo interesante O directamente podemos matar Si no que le hago Le doy una carta Primera carta de bronce Pues le voy a matar Con Vilgeforce el 21 Y me quito de problemas Y ya está ¿Por qué no? Tampoco es necesario Apurar más Que saque una carta Si quiere de bronce Y ya está Uf Vale Bueno No es la Dentro de lo Bueno Es lo menos bueno Pero es lo que hay Es un poco putada Porque va a ser bastante fuerte Va a ser 13 Si no me equivoco Pero bueno Es 13 por 21 Sigue estando bien Yo creo Vale Sacamos 22 puntos Vale Y menos va a matar a Va a matar a Joaquin Debet Que es un traidor Y bueno No tenemos Lo más así podría ser Un igni de 17 Vale Gritador de guerra Pero no llega Le faltan 14 puntos La escarcha va a hacer Un dañito ahora mismo Si no me equivoco 15 puntos Nos llevamos la ronda Bien Yo creo que es una partida Que la hemos jugado Bastante sencilla No hemos tenido Todos los recursos Pero bueno Al final Vilgeforce Ha cambiado 21 puntos De Jengefred Por Si no me equivoco Por 13 puntos De un calvo Son 8 puntos Menos al final El Vilgeforce Ha sido finalmente De 16 8 y 8 Pero si llega Haber sacado una unidad Más Más modesta Algo que no tenga Tanta fuerza Uno de estos De 8 y 3 daños Por ejemplo Hubiera sido Pues fíjate El cambio hubieran sido 13 y 8 de Vilgeforce Pues hubieran sido 21 casi de valor Vale Vamos con la segunda partida Venga Vamos a por ella De momento Habíamos ganado la primera Con lo que últimamente En la Pro Ladder Nos está yendo Bastante bastante bien Así que no me quejo La verdad Se nota que los últimos días No sé si la gente ya Está más de tranqui Se lo están probando Puede ser también Bueno aquí tenemos un Brand Que es un problema Es una baraja Que ciertamente es un problema Porque no llevamos la versión De Aux De Aux Llevamos el Renew Eso quiere decir Que tendríamos que tener A Rainfar Para primer turno Iris no la quiero en la mano Brigada Impera Está bien Pero no tenemos emisarios Otra vez Triple Brigada Impera Pero esto que es macho Bueno Tenemos emisario Ni tan mal Vale Aquí vamos a necesitar La Cantarela Vale Me lo puede matar Fácilmente con Lugos Cualquier cosa que Que haga Vale Lo cual Pues bueno De momento Vamos a poner La Brigada Impera Si hace lo cual Bueno Pues luego Bueno 10 Vamos con un emisario Que pena Que no tengo tiempo Bueno Vale Pues nada Si insistes 106 puntitos Seguimos ahí Marcando un poco El ritmo de la partida Es medianamente problemático Ese emisario Porque no nos ha tocado Nada Nada medio bueno Es que Builder Forge Matar a Sardinilla Intentar sacar algo Porque estoy un poquito En la B Realmente Es que no tengo Ninguna buena jugada Realmente Ahora mismo No tengo a Keylag Cantarela Necesito seguramente Para la siguiente ronda Así que vamos a intentar Una de Sardinilla Matar a Sardinilla Y pulear algo Vamos a ver Con un poco de suerte No puleamos algo demasiado gordo Puleamos a Iris Tengo miedo Vale Podemos matarla Con el Nauzica Brigade No está mal Y seguimos por delante Vale No es horrible No es horrible Se puede pelear Uff No esperaba Que entrara Iris La verdad No la tenía en mente Pero bueno Es una opción También es un Para Nauzica Es muy buena El hecho de tener A S7 a tiro Vale Es un buen objetivo Pero Cerys en la mano Eso es muy gordo Para nosotros Nos permite además Jugar a este Y realmente Quiero matar a A ese emisario Realmente tampoco Voy a poder pulear Un Bicobar o Medic En ningún caso Con lo que En cierto modo Me da igual Ahora mismo Con lo que le puedo dejar Le puedo dejar Perfectamente A alguien Y ya está Ahora si convierto Algo en espía Por ejemplo Puedo matar La Iris Con el Es decir Puedo hacer Infiltrador Convertir Al S7 en espía Y con Con este Pegarle a Iris Un disparo Al menos O puedo directamente Tirar la Nauzica Y sacar a Iris Y sacar mucho value Y ya está Y poquito más Vale Morba Y otro Bueno Todos los saqueadores Esto es una jugada Muy buena Muere Y nos ponemos Muy por delante Son 25 puntos Ojo A eso Igualmente es un pass Para él Es posible A no ser que tenga Scorch Que esta baraja No suele llevar Scorch A veces si que lleva Igni Cierto Igualmente Pues tampoco podemos Hacer nada para jugar Alrededor de Igni Porque realmente Están desalineadas todas Pero Igualmente sería un valor alto 15 de De la Impera Brigade ¿No te? Aquí ahora mismo Tenemos muchas cartas muertas Tenemos a Emir muerto Tenemos el Renew en mano Con lo que Probablemente me tenga que salir ahora Tengo que aprovechar este pass Lo cual no Pues bueno No tengo muchas más opciones De hacer Me temo No tengo Nauzicas tampoco Cantarera no la quiero usar ahora Igualmente tampoco sería tan mala opción Para revertir el coin flip Pero entonces me va a pasar Casi automáticamente ¿No? Y luego voy a tener que Que lidiar con su carry over Aunque Cerys no está ganando Ningún tipo de De timer Muy bueno Sigo por delante ¿Verdad? Es más que ahora mismo Tengo buenas jugadas Si por levantarte esto Tampoco tiene ningún tipo de Ningún tipo de sentido Cantarera es que no está mal Porque es un espía De Da 2 Tiene 4 Es un espía de 7 En verdad Creo que seguiría por encima A poco que saque algo Medio interesante Pero qué pena que me haya convertido a este Se va a sacar 4 7-11 Nos vamos a quedar empates Con Con Cantarella Empates Igualdad de cartas Lo cual es malo Pero es que tampoco tengo mejores jugadas Tengo un infiltrador Pero es que no tengo No tengo follow up De ningún tipo Qué mal tío Le va a quedar un carril over fuerte Además Sin ceris Pero bueno Creo que te va a pasar Es que tengo una mano muy mala El Renewal menos ya tiene target A ver Con Ero Bueno eso es lo de menos Ahora mismo Si hubiéramos tenido a Keylag O un Bicobar o Medic Hubiera estado bien Porque con Emir Podemos hacerle un poco magia ¿No? Están matando al emisario Bueno Sin más De lo malo Nos llevamos de más uno Que no es tan malo Van a salir Es un carril over muy debilitado Necesito fumar Son 6 puntos Vale ahí tenemos a Keylag Que es una buena Es un buen drao Y ese Bicobar también es bastante bueno Creo que no necesito Dos infiltradores Ahora mismo Vale menos está bien Está bien El tema es Cantarella A lo mejor No sé Cantarella Cantarella Habría que ver Nuestro mundo está en armonía Vale va a tirar un Ekimara Bien Se va a comer a dos Regara Y por supuesto Nada nuevo bajo el sol Vale aquí hay emisario ¿No? Para levantar Sí señor ¿Cuántos enforces hemos gastado? Uno Vale Vamos con el Bicobaromedic Nada que no se cure Con una sangría Vamos aquí A los dos Enforte Vale Y en medida de lo posible Debilitamos el Ekimara Todo lo que podemos Vale En medida de lo posible Evidentemente Vale lo va a curar Lo va a poner en seis Con tres de armadura Eso no es bueno para nosotros Evidentemente Eso nos convierte Todo esto en un problema Pero Bueno Podemos tirar Emir Cealach ¿Cuántos emisarios me quedan? Que diría que uno En la baraja Nos queda una brigada Innausica Que podría ir aquí Podemos infiltrar a alguien Infiltradores Tenemos uno ya gastado ¿No? No, no tenemos ninguno gastado Podemos tirar por este A infiltrarlo Puedo jugar la brigada Impera Que va a ser un diez Que no está mal del todo De momento Es lo que hay No vamos a poder mantener La ventaja de cartas Su restore ¿Verdad? Que esta Esta carta es Es fecal ¿Vale? Es horrorosa Y Ekimara Que se pone a dos regalas Y es terrible Imagino ¿No? Se come a No, se va a comer Un emisario Vale Interesante Lástima que no tengamos Un poquito más de De punts Para poder pegarle aquí Un Un buen leñazo Al bicho este Dudo que tenga otro armero Vamos a tirar a Emir Para generar un poco de tempo Con que la La paciencia No es una de mis virtudes Ahora mismo Los emisarios Con las herramientas Que tenemos Están bastante bien Nuestro humilde servidor Salen otros Ejecutores de Impera Que están bastante Bastante bien ¿Me puedo levantar El Keila? ¿Me puedo levantar El Bicobaro? Vamos a pegar aquí Y levantamos El Keila Yo creo que siempre es mejor Es más versátil Que el Bicobaro Vale Estamos cerquita En tempo Lo cual está bien Podemos reventar Ese Kimara Al siguiente turno Pues ahora mismo Que a un Cantarella La podemos poner Y generar No está mal del todo Porque ahora mismo Es un espía de poco valor Para él Va a dar realmente De valor 5 Solo en vez de 11 Ya que tenemos A Brigada Impera Y los dos ejecutores Eso es una resu Igual entra Ceris No sé si está a 2 Todavía Creo que le faltaría una No he mirado ahora mismo El timing Pero creo que a Ceris Le falta una Que ha descartado ¿No? Ha descartado una Freya Vale Ceris está en 1 Eso es Vale Puedo tirar Cantarella Y forzarle El Kimara lo voy a matar Si o si Vale Con el Morbar Le forzo a la Ceris Me imagino Vale El Rembrandt está muy bien Este muere Y si mato a Morbar Le forzo a la Ceris ¿Verdad? Ahí está Estoy preparado Y con esto puede que pase Se cae 23 puntos Debería pasar Si tira otra Va a tener que ir a por el Churrado Yo creo Va a tener Al Art Hostia Cuidado con eso No esperaba ver esa carta Tengo todavía la jugada de Joaquín Tengo un Menon Que puede matar a Cantarella Y está fantástico Vale Igualmente Vamos a tirar a Keylack otra vez El emisario Ahora los emisarios Son de bastante valor ¿Vale? Y obviamente Nos tira Tenemos que tirar Por un infiltrador Aquí podemos convertir en espía No hay nada más fuerte ¿No? Que la Cantarella Vale Pues uno de estos Para baitear una Náusica ¿Cuántos disparos tenemos? Dos Si no me equivoco Dos por cada uno Son ocho disparos Este tiene nueve Lo podemos dejar muy tocado El Equimar Ahí está Tenemos Creo que ganaríamos la ronda Ahora con Menno Covejón Diría que sí Ahora con Menno Ganaríamos la ronda De hecho nos interesa Tirar a Menno Diría que sí Vale El Lambert Le va a pegar a los dos Me imagino ¿No? Vale Eso está muy bien también Por su parte Ahí va Menno Tengo Renew A Viljeforge Para matar a Keylack Cosa que no es una carta inútil En caso de me quiera hacer un two round Igualmente podemos ganar La conjo aquí Vale Vale El tema es Nos saca 12 puntos Con esto No lo gano Con esto es Viljeforge Que haría 8 Más lo que salga de aquí Que pueden ser muchas cosas Menos Sardinilla Puede ser una Brigada Impera Puede ser una Náusica Puede ser Joaquim Me preocuparía Si saliera Joaquim Sería un problema Porque Iris ya la hemos gastado Así que puedo intentar ganarlo Con Joaquim Y ganar una última ronda Con menos a lo que saque Puede ser una opción Creo que es la mejor opción Esto seguramente Nos valga Cualquier cosa Un Bicobaro Es suficiente Misma gente No quiero hacer más de Kini Me sobra Me sobra muchísimo Vale Me sobran muchísimos puntos Es una jugada muy fuerte Que hemos gastado ya Pero Vale ¿El puede resucitar con Siddh? No De hecho ya ha resucitado A Dorre Garay Creo con No, no lo ha hecho No Tiene uno en Siddhrifa Ahora Igual es la carta que se ha quedado Le queda un Carriover Muy flojo Ceris tiene 3 de contador Ahí vamos Un infiltrado Que creo que no es lo que necesito Creo que me va a cambiar Vale Náusica está bien ¿Qué más? No sé con qué puedo ganar al final Tengo Renew a Rainfang Pero no me vale Tengo Renew a Meno Y a Bill de Forge Vale Ahí está la cosa No tengo Asir No tengo Sardinilla tampoco Así que creo que tengo que El infiltrado aquí es muy malo Tenía que haberme lo quedado El otro infiltrado Creo que ha hecho mal Sabiendo lo que me quedaba Me quedaron solo dos cartas En la baraja Vamos a ver Lástima no tener el de Tracker El Bill de Forge Que va a pulear una brigada Diría yo, ¿verdad? Sí, una brigada No, una brigada está transformada Una, dos Tres ¿Qué me queda? Vale, Arponeonada El Keylag Me queda un emisario Puede ser ¿Cuántos emisarios tiene el otro en el cementerio? Es que he tirado dos Keylag Al final estoy un poco liado No sé Sinceramente Tengo una carta más Puedo tirar este Y ya está Ya que me queda el infiltrado Igualmente estamos en medio empate A ver si saco un bicho fuerte ahora Y ese bicho va a ser el que El que mate con menos Va a dar un arponero Que va a hacer muy poco daño Puedo tirar a Bill de Forge Pero me tiene que quedar alguna unidad fuerte Es que no sé que me queda exactamente Ahora mismo Sí, me queda un infiltrador De hecho Pero con ese infiltrador No hago nada Un infiltrador y otra carta Creo que es mejor hacer esto A este Y con menos Intentar llevárnosla Menos una jugada fuerte Es una jugada de 16 Vale Si Drift va a levantar A Joaquim Podría ser Joaquim sería una Dos regarais Sería otra buena opción Joaquim creo que le podría dar más puntos Aunque dos regarais son 17 ¿No? Si no me digo Creo que no nos va a dar ¿Por qué te iba a suportión? Ah, amigo Vale Para convertirse Vale Es una jugada de 16 Dos regarais Y no me va a dar ¿Verdad? Tengo 30 y 13 Son 17 puntos Qué pena Con Bill de Forge tampoco ¿Verdad? Si me cargo al Iquimara Con Bill de Forge Yo pongo 8 Me quedo en 21 Me cargo 14 Creo que la única opción Que tengo es tirar A Bill de Forge Y cargarme al Iquimara Y rezar ¿Verdad? Por un abrazo Que es una freya Bueno Le va a dar de sobra Vale No teníamos nada que hacer Entonces Es lo que hay El hecho de poder haber Resplitado a 2 regarais Pues nos ha impedido ¿No? Matar el arponero Que si que hubiera sido Una jugada que nos hubiera venido mejor Pero esa jugada de 2 regarais Era muy fuerte No vaciles No me resplites un emisario Hombre No me hagas BM Que ganas igual Hombre ya lo se Vale 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 Saca a Ceris Venga va Bueno No se Podría haber sacado yo Que se otra cosa Supongo que Saque a Ceris Ya había gastado todos Y demas Normalmente hemos tenido que gastar El Reinfar Y eso no me ha gustado Pero bueno Es lo que toca Bueno Ahí lo va a levantar Simplemente con el armero Ya le valdría No teníamos mucho que hacer ya Hemos tenido que tirar La brigada nausica A la basura Si hubiéramos tenido El Infiltrator Hubiéramos podido Bueno Tampoco hubiéramos podido Generar Otro Otro buen espía Porque Lo hubiéramos tenido que tirar De primera Si solo tenía un 2 y un 1 Y dos infiltrados No eran buenos Gastamos demasiados recursos Quizás Para la tercera ronda No soy un gran Un gran jugador de Nilgard Ya lo sabéis Me gusta mucho Pero no lo Es la facción con la que menos He jugado Probablemente Junto con los Con los monstruos Y bueno Pues Nilgard Tampoco soy un super pro Y puedo hacer mis fallos Sobre todo en la secuenciación Además que es una baraja Complicada De jugar La de espías Porque tiene unos recursos De comillas limitados ¿No? Bueno que estamos jugando Contra Dimitri Bueno 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 Dimitri Sharni Dimitri Vale Por fin tenemos emisarios Tenemos un Bicobala Tenemos unos Enforces Tenemos una salvinilla Reinfar para Cantarella Para Vilgefort Tenemos a Iris Keilak Como infiltrador No está mal la mano Desde luego Parece mala Venga va Ya ganar el coin flip Sería increíble ¿No? Me imagino O igual demasiado pedir Vamos contra Mulligan Por cierto Interesante A ver si es Braen O simplemente Mulligan Swarm De elfos También podría ser Ojito con Torubiel Ojito a Alex con Alirena No me gusta Tú no me gustas Muy rápido para mí Duano Muy rápido Toma Me caes muy mal Que lo sepas ¿Verdad Francesca? ¿De primeras? Quizá busque a Saskia Quizá busque a un espía Quizá busque a yo Mil cosas Puedo buscar cualquier cosa De la baraja Ya sabéis Vale Bueno Vamos a ello Vamos a ver ¿Qué tal lo podemos hacer? Venga Otros enforcers Perfecto Este tiene dos disparos Y el otro uno ¿Vale? Y tú matas el emisario Para el Bicobaro Eso es perfecto Ahora creo que lo he hecho Comandos Lástima de la cerrar Sale Alire En una jugada De tempo bastante alto Vale Alire Convertida en espía Está bien Son nueve con este Emir Con Kela También está bastante bien Imagino Necesito generar Un poco más de tempo Me ha sacado Bastante tiempo Con Alire Pero es un recurso valioso En verdad Vale Ahí está Generamos otro emisario Ponemos aquí Está un infiltrator Se lo vamos a poner A esta señorita Y vamos a pegar Pegar tiritos Pew 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 Y Arriba Yup Hemos generado Muchos puntos Con el doble Impera Enforcer Ha estado muy bien La jugada Vale Eso le va a dar Puntos a los elfos Si no Imagino Vale Han muy ganeado El de 5 Vale Se nos pone por delante Lástima de Lo diré Podemos tirar a Iris Y matarla Pero de momento No nos interesa Podemos tirar Bicobaro Y levantar otro emisario Ahí está Seguimos haciendo Dexini Una brigada Impera Estaría bien Tuvinigluar Ahí estamos Buena jugada Por cierto Y nos cargamos A los comandos Que se pueden ir Buffando Y no tengo Más Bicobaros Así que de momento Vamos a dejarlo así Bueno Seguimos poniendo 18 por delante Lo cual está muy bien Yo creo Otro flas Hace Neckens Medium Far Que ha vuelto Ha vuelto a quitar Al de No Esta vez ha quitado Una de 5 Pero no es el mismo Vale Ahora tirar una Iris Podría hacerme ganar La ronda directamente Es posible Lo podría matar directamente Con los enforces Lo cual creo que está Bastante bien Ahora mismo Vamos a ganear Nos llevamos Los 25 puntos Tenemos 33 Arriba El Scorch Se no cubre Con lo que es Solo mata 14 Eso también Está todo desalineado Como a mi me gusta Y creo que el siguiente Lo que voy a hacer Es pasar Me imagino Uh Salmoning Serkos Vale Tengo 36 puntos De ventaja ¿Cómo puede matar Esta Iris? Con Zoltan No la mata ¿Verdad? ¿Qué unidad Puede tener esto? Geralt Arth Podría ser Geralt Arth Haría 3 Sea 15 Y 25 Si le quito El tag de espía No tiene nada que ver Que tenga espía o no Para que muera o no Puedo quitar cuerpos De en medio Con otro emisario Igual es lo que voy a hacer Por favor Excelencia Más despacio Está muy bien Vamos a quitar cuerpos De en medio Bueno igualmente Tiene 6 Tampoco Tampoco es suficiente ¿No? Digamos Tengo 29 puntos Ahora mismo Vale Vale Perfecto Pues nada Pues nos ha colado la Iris Es lo que hay Vale Perfecto Pues nada Era una posibilidad También Bueno A ronda corta No estamos mal Tampoco Igualmente No hemos gastado La jugada de Sardinilla Ni la de Rainfang Ni siquiera menos No hemos gastado ninguna dorada Ahí viene menos Perfecto Viene Cantarela Vale Ya no hay que buscarla con Rainfang Me parece bien Me voy a quedar tal cual Supongo Porque cualquier cosa que traiga Puede ser peor ¿Vale? Puede ser mala Vamos a ver si intenta clavarme un J-Bin El J-Bin estaría bien Que me lo tirara Porque mi Cantarela No le permite sangrarme Es mejor Cantarela Que J-Bin Ahora mismo Vale Dry Pass Eso quiere decir Que me lo debería llevar Con Me he gastado una Osica Debería tener otra más Debería guardar otra Aunque no sé Que tiene más valor Ahora mismo Desde luego Que de estas cartas El Infiltrador Tengo otro por aquí Y otro que me tenga En la baraja Pero lo necesito Para menos Seguramente La Osica Brigade Ya hemos usado a Iris Con lo que para Joaquín Debet Tampoco es tan importante Hemos pasado con él Creo que valoro más El resto de mi mano Vale Hay que tener cuidado Con el Renew Y con Sardinilla ¿Vale? Son las cartas Críticas Para que se quedarían muertas Y nos darían un problema Importante Pero bueno Puede que no lo robemos Vale Vanemar está perfecto Vamos a quedarnos así Ay Diosito Que me quede como está Demasiado rápido Para ti Duan Vale tío Jejejeje Vale Vamos a generar Con Keylag Quizás Quizás abrir con Keylag De un momento Porque Porque no me atrevo A tirar Bueno si Con esto sale Sardinilla Sale yo a Kim Y creo que es lo que Tendría que hacer Aunque jugaría dentro Jugaría en la En la En la quemadura Pero bueno Claro Y luego Build the Forge Con Sardinilla No Pero con Vanemar Lo había mejor Vale Un infiltrador Que bien Mira Fantástico Es un espía Danzarina de guerra délfica Traidora Bueno Igualmente es una jugada buena Tenemos 20 puntos Jevin Vale Pues voy a poner a Cantarela Entonces Vale Papu Pues nada Cantarela Y jugamos todos eso Vale Finalizar Si La quiero abajo Ahí está Bicobaro Perfecto Muchísimo mejor Que el Renovar Que está abajo de la baraja Además Muy interesante eso Pues mejor Para que no hemos tirado Villefort Porque lo hubiéramos leado Enid el Glana Uf Este bicho es molesto Pues tiro una escarcha Aquí Con Con maremas Tiene un stand Aquí un poco La ronda va a ser Moderadamente larga Vale Bueno Tiene Tiene Weathercleaters Le va a pegar un golpe a sardinilla Vale Eso hace Lazo objetivo Prioritario De Bill Jeforge Ahora mismo Te lo cargas Y aparece Probablemente una brigada O unos ejecutores Brigada Ahí está Con bastante value Por cierto 12 puntos Buena jugada De Bill Jeforge Vale Aglee Vale Puedo tirar una escarcha Bueno Vale Aceptamos barco Que tiene Para levantar Por cierto Este es para hacer mulligans Que no me interesa Tiene emisarios Y Mierda varia Lo mejor Para hacer el emisario ¿No? Tiene toda la pinta Lástima Con este puedo generar Un embajador En el peor de los casos No es que le saque más gordo Nada más gordo Que Cantarella Desde luego Sería interesante Lástima No poder levantarse esto Creo que me ha quedado Un enforcer ¿No? Con el emisario Un caso De lo más curioso Eso es Me cae otra Vigada empera Creo que la vigada Es más valiosa Ahí está Dejado sus puntazos Vamos bastante Por delante Tiene una carta más Ahora mismo Porque hemos empezado Nosotros la ronda Hemos tirado Ambos el espía Nosotros tenemos Una buena jugada Con menos Son 19 puntos Del ala Y probablemente El Keylag Visto que he quedado Unos enforcers Puedo ir a por el emisario Y sacarme los enforcers Y golpear 4 puntos Son 10 puntos Y la otra opción Es un embajador El embajador Igual es algo mejor Porque son más puntos ¿No? Diría Otro nivel Gana de estos Pesados Vamos a hitear Como que es Bueno Vamos a hacer que Bueno Teniendo en cuenta Que tenemos un infiltrador Tirar esto Enforcers Nos va a venir bien Liga sin peras Están todas bastadas Tirar un emisario Enforcers Va a hacer que luego Esto dé también Dos disparos Con lo que en el fondo Creo que va a ser algo mejor Un asesino Alenid el Glana Si es que Si es que tiene un Zoltan Si creo que el asesino Aquí es mejor Y listo Damos 4 puntos Y 7-11 Es una buena jugada Vale Eso es una jugada Bastante floja Desde luego Vamos a hacer Aquí en espía Agle Agle es una espía mala Espías para el gobierno Agle Lo bueno es que Las Impera Brigade Se están poniendo Bastante fuertes Con estos tags De espía Que estamos generando Lo cual está bastante bien Y bueno Luego con menos Ahora mismo le sacamos 3-4 puntos No sé si tiene tantos puntos En esta baraja Tiene la jugada de Zoltan Seguramente Me lo espero Quizá tenga una Hellstone Si tiene Toltan Hearthstone Mala antiguo Sanza Es peligroso Vale Enid el Glana La mueve para adelante Uff Es peligroso Vale Va a pegar 2 puntos La Enid el Glana Y un punto Ahora que mueve Mía Creo que deberías Mover otra mía Va a dar más valor Bueno Buena reinfa Pega Estamos 10 por encima Nos queda una carta cada uno Son potencialmente Son 8 por encima Vamos a tirar a menos Y matar a Cantarela Pero si tiene Hellstone Que creo que va a ser lo suyo Hemos perdido Son 70 puntos Ahí Son demasiados puntos Hemos perdido Vaya Bueno Tendría que haber jugado Alrededor de la De la canalizada De aliado Sí No sé si podría haberlo hecho De mejor manera Pero bueno Teniendo el Zoltan Hubiera puesto lo que hubiera puesto Me hubiera movido las 3 unidades Teníamos mucho bufo Con el tema de los Con el tema de las privadas imperas Y bueno Eso es lo que No podíamos hacer mucho más Yo creo Era un problema Estábamos jugando bastante bien Pero Se Zoltan Ahora mismo está muy fuerte Con la canalizada Contra barajas Que Por circunstancias Tenemos tantas unidades Tan fuertes Pues bueno Hemos sucumbido No por demasiado Pero Ahí no Lo hemos pasado mal Bueno Igualmente sabía que Podría que era una posibilidad En caso de que tuviera canalizada Tampoco podría haberlo evitado Cuando la partida se va A tantos puntos La canalizada hace lo que hace Realmente tampoco Mucho se usa el embajador Como para tal Y realmente Las brigadas imperas Era lo que nos estaba Generando El valor en la ronda Y bueno Es un problema Ese combo Pues nos ha puesto 70 puntos En la parte frontal Y bueno Realmente tampoco Tenemos también Con Euskarcha La parte trasera Bueno No valen excusas Pero tampoco creo que Tuviéramos muchas opciones A veces simplemente Las barajas No te ganan Porque tienen algo bueno Contra ti Y esta es una de ellas Tal y como estaba La ronda Él ha decidido La duración De la tercera ronda Con lo que Por ahí se nos ha ido un poco Bueno chicos Igualmente Pues bueno Espero que me digáis En los comentarios Que os han parecido Los partes de las nuevas cartas Sobre todo Que os parece La nueva carta Wolfsbane La revelada Del carry uber Digamos Impostor Por decirlo de alguna manera Y bueno Un poquito más chicos Que tengáis un buen Fin de semana Mañana Seguramente no Aunque haya Novedades En cuanto a cartas Seguramente no tenga el tiempo Con el trabajo y demás Para poder subiros Vídeo de las novedades Si no Lo comentaré el lunes Es lo que toca Y el lunes Intentaremos que es el último día Del ladder Intentaremos subir con la otra cuenta A rangos dorados Que nos quedan 100 puntos Creo para el 16 Y bueno Ya sabéis que le podéis dar Un like al vídeo Aunque haya Aunque haya fileado un poquito Últimamente veníamos ganando las 3 Pero hoy solo hemos podido ganar Una de las 3 Y bueno Podéis suscribiros Si os queréis Estar informados Al boletín Y a mis partidas diarias Y poquito más chicos Pasad muy muy buen fin de semana Descansad mucho Y nos vemos el lunes Hasta pronto